Bienvenidos todos ustedes que nos siguen a través de redes sociales, internet, radio y televisión a esta celebración eucarística transmitida desde la capilla oratorio de la Casa Episcopal del señor arzobispo de Morelia, Monseñor Carlos Garfias Merlos. Iniciemos alegres cantando. Iniciemos alegres cantando. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Se volví a aprender, se volví a caír en brindesas y en angulias. Hijo que nombre del Señor, Señor, salva mi vida. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, les saludo a todos con mucho cariño. La paz esté con todos ustedes. Dios, que es siempre compasivo y misericordioso, nos llama a todos a la penitencia y a la conversión y nos ofrece su gracia y su perdón. En esta Santa Misa del tercer domingo de cuaresma, démosle gracias por todas las bendiciones recibidas. Dispongámonos a participar de estos sagrados misterios, reconociendo ante Dios que somos pecadores. Con dolor y arrepentimiento de nuestros pecados, pidamos al Señor perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdóname la vida eterna. Amén. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, Señor desde la�도 y obedecerse, Señor desde la vida eterna. Señor desde laака y el adulterio de nosotros y no me han rezoque, hermanos, que en hermosa la Esa en hermosa la dificultad de nuestro 52 quilowano de nuestras propicias reales estánondo. Oremos, Señor Dios, fuente de misericordia y de toda bondad, me enseñaste que el remedio contra el pecado está en el ayuno, la oración y la limosna. Mi amor, agrado nuestra humildad, confesión, para que a quienes agobia la propia conciencia nos reconforte siempre tu misericordia por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios y vive reina contigo en el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo y los Padre. El Señor, que es compasivo y misericordioso, nos llama a todos a la penitencia y a la conversión, ofreciéndonos su gracia y su perdón. Dios siempre nos da oportunidad de arrepentirnos y volver a Él. Moisés llega hasta el monte Ored, en donde el Señor le revela su nombre. San Pablo nos invita a examinar las cosas pasadas para aprender de los errores y abrirnos al soplo nuevo del Espíritu. Y San Lucas nos transmite el comentario original de Jesús a dos tristes acontecimientos explicados con el relato de la parada. Escuchemos atentos. Del libro del Éxodo En aquellos días, Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro, Getró, sacerdote de Madián, y en cierta ocasión llevó el rebaño más allá del desierto, hasta el Ored, el monte de Dios, y el Señor se le apareció en una llama que salía de un zarzal. Moisés observó con gran asombro que la zarza ardía sin consumirse y se dijo, Voy a ver de cerca esa cosa tan extraña. ¿Por qué la zarza no se quema? Viendo el Señor que Moisés se había desviado para mirar, lo llamó desde la zarza, Moisés, Moisés. Él respondió, Aquí estoy, le dijo Dios, No te acerques, quítate las sandalias, porque el lugar que pisas es tierra sagrada. Y añadió, Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob. Entonces Moisés se tapó la cara, porque tuvo miedo de mirar a Dios, pero el Señor le dijo, He visto que la opresión de mi pueblo en Egipto, he oído sus quejas contra los opresores, y conozco bien sus sufrimientos. He descendido para liberar a mi pueblo de la opresión de los egipcios, para sacarlo de aquellas tierras y llevarlo a una tierra buena y espaciosa, una tierra que emana leche y miel. Moisés le dijo a Dios, Está bien, me presentaré a los hijos de Israel, y les diré, El Dios de sus padres me envía a ustedes, pero cuando me pregunten, ¿Cuál es su nombre? ¿Qué es lo que voy a responder? Dios le contestó a Moisés, Mi nombre es, Yo soy, y añadió, Esto les dirás a los israelitas, Yo soy, me envía a ustedes. También les dirás, El Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me envía a ustedes. Este es mi nombre para siempre, Con este nombre me han de recordar, de generación en generación. Palabra de Dios. Que le amamos, Señor. El Señor es compasivo, y misericordioso. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no te olvides de sus beneficios. El Señor es compasivo, y misericordioso. El Señor perdona tus pecados, y cura tus enfermedades. Él rescata tu vida del sepulcro, y te colma de amor y de ternura. El Señor es compasivo, y misericordioso. El Señor hace justicia, y le da la razón al oprimido. A Moisés le mostró su bondad, y sus prodigios, al pueblo de Israel. El Señor es compasivo, y misericordioso. El Señor es compasivo, y misericordioso. Lento para enojarse, y generoso para perdonar. Como desde la tierra hasta el cielo, así es de grande su misericordia. El Señor es compasivo, y misericordioso. De la primera carta del apóstol San Pablo, a los Corintios. Hermanos, no quiero que olviden, que en el desierto nuestros padres, estuvieron todos bajo la nube, todos cruzaron el mar rojo, y todos se sometieron a Moisés, por una especie de bautismo en la nube, y en el mar. Todos comieron el mismo alimento milagroso, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual, que los acompañaba, y la roca era Cristo. Todo esto sucedió como advertencia para nosotros, a fin de que no codiciemos cosas malas, como ellos lo hicieron. No murmuren ustedes como algunos de ellos murmuraron y perecieron a manos del ángel exterminador. Todas estas cosas le sucedieron a nuestros antepasados como un ejemplo para nosotros, y fueron puestas en las Escrituras como advertencia para los que vivimos en los últimos tiempos. Así pues, el que crea estar firme, tenga cuidado de no caer. Palabra de Dios. Conviértanse, dice el Señor, porque ya está cerca el reino de los cielos. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu Del Santo Evangelio Según San Lucas Gloria a ti, Señor En aquel tiempo Algunos hombres fueron a ver a Jesús y le contaron que Pilato había mandado matar a unos galileos Mientras estaban ofreciendo sus sacrificios. Jesús les hizo este comentario ¿Piensan ustedes que aquellos galileos porque les sucedió esto, ¿Eran más pecadores que todos los demás galileos eran más pecadores que todos los demás galileos? Ciertamente que no. Y si ustedes no se arrepienten, perecerán de manera semejante. ¿Piensan acaso que eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Ciertamente que no. Y si ustedes no se arrepienten, perecerán de manera semejante. Entonces les dijo esta parábola Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo Fue a buscar higos y no los encontró Dijo entonces al viñador Mira, durante tres años seguidos he venido a buscar higos en esta higuera Y no los he encontrado Córtala ¿Para qué ocupa la tierra inútilmente? El viñador le contestó Señor, déjala todavía este año Voy a aflojar la tierra alrededor Y a echarle abono para ver si da fruto Si no, el año que viene la cortaré Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Palabra del Señor Palabra del Señor Hibaba en un árbitro Queridos hermanos, seguimos recorriendo el tiempo especial de cuaresma, que nos prepara para celebrar las fiestas de la Pascua. Y hoy, tercer domingo de cuaresma, es tiempo para observar lo que hemos podido avanzar en nuestro itinerario cuaresmal. Y hoy, recordamos que los tres medios de crecimiento espiritual que nos ofrece la cuaresma son la oración, el ayuno, la limosna. Tres aspectos muy puntuales y que podemos hoy revisar. Hemos intensificado nuestra oración, nos sentimos más unidos a Cristo y podemos vernos en este crecimiento espiritual que brota de la intimidad con el Señor. Temos gracias a Dios por todo lo que hemos podido crecer en la oración durante este tiempo de cuaresma. En el ayuno, hemos hecho penitencia personal, hemos encontrado la falla, la debilidad de nuestra vida, aquello que nos aleja de Dios, el pecado que cometemos. Nosotros nos hemos arrepentido y estamos creciendo, estamos mejorando nuestra vida. Damos fruto o somos como aquella higuera que el dueño de la viña la manda cortar porque no da fruto. ¿Para qué ocupar la tierra inútilmente? Ojalá que nuestro ayuno, nuestra penitencia, nuestra transformación personal, el arrepentimiento y la conversión nos alejen de pecado y nos hagan transformarnos, dar fruto por la misma oración que hacemos, podernos ver dando este fruto de crecimiento espiritual en nuestra propia persona. La limosna, la limosna que nos invita a hacer el bien a nuestros hermanos, a preocuparnos de los que más necesitados están. ¿Qué tanto durante estas semanas de cuaresma nos hemos preocupado de nuestros hermanos, de los más pobres, de los que se encuentran enfermos, de los que están en situaciones críticas, de los que han vivido la pérdida de un ser querido, o que están sufriendo la enfermedad, o que se encuentran en situación de desempleo o de cualquier otra circunstancia humana, nosotros nos hemos preocupado de ayudarles dentro de nuestras limitaciones, con los medios que Dios ha puesto en nuestras manos. Nosotros somos capaces de dar limosna, de preocuparnos de nuestro hermano más necesitado. Yo los invito en este domingo a darle gracias a Dios por lo que hemos podido mejorar en este tiempo de cuaresma. Agradecerle por la oración que hemos hecho, por el ayuno que hemos implementado, por la limosna que estamos ofreciendo a nuestros hermanos. Y que en ese sentido podamos experimentarnos en este crecimiento espiritual que nos ofrece este tiempo de cuaresma. Recordemos, nos quedan todavía unas semanas de cuaresma para que podamos seguir recorriendo nuestro itinerario espiritual y dar fruto que nos prepare para celebrar el tiempo de la Pascua. Pidamos a la Santísima Virgen Nuestra Señora de la Salud, a San Bernabé de Jesús Méndez Montoya y al Venerable Tatabasco de Quiroga que nos acompañen e interesaran por nosotros para que el tiempo de cuaresma nos signifique renovarnos espiritualmente y experimentarnos más cercanos a Cristo, dando un fruto que se ofrezca plenamente a todos aquellos que nos rodean. Demos una respuesta a la palabra del Señor que hemos escuchado, proclamando nuestra fe. Digamos todos, creo en un solo Dios, verdad, todo poderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros y que por nosotros se han bajado del cielo. Por ahora, el Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Por nuestra causa fue consejado en tiempos de Poncio Pilato, Caleció y fue sepultado En el sentido de salvación Según las Escrituras Se ve al cielo y está sentado A la derecha del Padre De nuevo Se muertes y será y no tendrá fin Creer en el Espíritu Santo Señor y Ador de Vida Que posee al Padre y del Hijo Que el Padre y el Hijo De la misma adoración y gloria Y que loco los profetas Creer en la Iglesia Católica y Apostólica Confiesa que hay un solo bautismo Para el perdón de los pecados Esperemos que la vida En el mundo futuro, amén Instruidos por el ejemplo de Jesús El Señor Que en el desierto se entregaba la oración Oremos también nosotros Con insistencia a nuestro Dios Para que todos los fieles Por medio de las penitencias Y prácticas cuaresmales Sean purificados de sus culpas Y vean fortalecida su vida cristiana Oremos Escúchanos Señor Para que todos los pueblos Alcancen la paz La tranquilidad Y el bienestar necesario Y puedan así buscar más fácilmente Los bienes del cielo Oremos Escúchanos Señor Para que el Señor Conceda su fuerza A los que se ven tentados O turbados E infunda el deseo De la conversión a los pecadores Otorgue el consuelo del cielo A los que están tristes Y abatidos Oremos Para quien funda En todos nosotros El deseo De una verdadera conversión A fin de que nos preparemos A celebrar Debidamente El sacramento pascual De la penitencia Oremos Escúchanos Señor Padre santo y misericordioso Que nunca abandonas a tus hijos Sino que les revelas la gloria de tu nombre Escucha nuestras oraciones Y haz que sepamos acoger tus enseñanzas Con la sencillez de un niño Y demos fruto de verdadera y continua conversión Por Jesucristo nuestro Señor Amén Presentemos el pan y el vino Y con ellos ofrezcamos nuestra conversión cotidiana Para que el Espíritu Santo nos libre de toda trampa En este camino de gracia Cantemos La ausencia invaculada Y es la linda salvación Presentamos dentro del centro Y por otro sufrir Para la vida se dispuesta La palabra salvación Recibe, Padre Santo, a ti, Padre integrador, en su gracia inmaculada, y en su risa salvación. Nuestro camino se sentó, por unirme corazón, desde tantos sacrificios, trato a Dios, con su Señor. Recibe, Padre Santo, a ti, Padre Santo, a ti, Padre integrador, en su gracia inmaculada, y en su risa salvación. Hagamos oración, para que en sus sacrificios, sea agradable a Dios, Padre, todo. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para la manza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Por estas ofrendas, Señor, concédenos benigno el perdón de nuestras ofensas, y ayúdanos a perdonar a nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, y con tu Espíritu, levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. ¿Por qué has querido que nosotros, pecadores, encontremos en nuestras privaciones voluntarias, un motivo para bendecirte, ya que nos ayudan a refrenar nuestras pasiones desordenadas, y al dar a tus bienes con los necesitados, nos hacen imitadores de tu generosidad? Por eso, con la multitud de los ángeles, te alabamos a una sola voz, cantando. Santo, 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 Señor, Dios del Universo, llenos de estar el cielo y la tierra de tu gloria, salve en el cielo. Bendito el que viene, nombre del Señor, oh sana en el cielo Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu En el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte y reclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos Garfias Con los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros y así Con María, la Virgen Madre de Dios San José, su Esposo, los Apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por lo Cristo con él y en él A ti Dios En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a cantar Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Libranos del mal Libranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados En la fe de tu iglesia Y conforme tu palabra Concedle la paz y la unidad Te crees y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu Espíritu En Cristo que nos ha hecho hermanos Con su cruz Dense la paz como signo de reconciliación ¡Gracias! 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 Hermanos Hermanos Este es Jesucristo El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichoso los invitados A la cena del Señor Señor No soy lleno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Basará para sanarle De que entres en mi casa ¡Gracias! ¡Gracias! Dios no quiere la muerte del pecador Sino que viva Que se convierta Que se convierta Y que viva Y que vivas Tu palabra es luz que me ilumina Tu palabra es pan que me alimenta Cuando tu cuerpo y tu sangre Cuando tu cuerpo y tu sangre me comportan Y me hacen vivir con infanidad Dios no quiere la muerte del pecador Sino que viva Sino que vivas Que se convierta Que se convierta Que se convierta Y que vivas Que se convierta Que se convierta Que se convierta Que se convierta Y que vivas Seguimos invitándolos Para que desde sus hogares Nos unamos espiritualmente a Jesús Creo Jesús mío Que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte Dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente Ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo Y me uno del todo a ti Amén 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 Amén. Alimentados en la tierra con el pan del cielo, prenda de eterna salvación, te suplicamos Señor que lleves a su plenitud de nuestra vida, la gracia recibida en este sacramento, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Agradecidos con Dios por permitirnos buscar su amor y reconciliación, dejemos que el Espíritu Santo renueve nuestras mentes y nuestros corazones y vivamos en nuestros hogares con obras la fe que aquí juntos hemos profesado. Dispongámonos a recibir la bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Diré a tus fieles y da en tu bondad a tus siervos una gracia tan grande que cumplirte en plenitud tus mandamientos, nos haga permanecer en tu amor y en el de nuestro prójimo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios omnipotente, Padre, Hijo, y esperanza de ustedes y permanezca para siempre. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan muy buen domingo y muy buena semana. Gracias, Señor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!